Hola que más, saludan a todos mis seguidores en mi canal en YouTube, Mundo de Conocimiento a tu Alcance en el día de hoy vengo a darles una breve explicación en una correa de alternador de Renault Renault Clio, Renault Symbol, Renault Megan 1, los Sanderos Stayway y Sanderos Normal entonces ustedes van a tener un problema, se encuentran con un problema en una correa de alternador que se les esté saliendo, les esté generando problemas porque está desalineado las poleas entonces en el día de hoy les voy a explicar cómo corregirlo entonces la primera dificultad que van a tener es cuando cambian la polea del alternador la polea del alternador venden genéricas y venden originales, originales Renault tienen que tener muy en cuenta eso porque si les venden una genérica por ejemplo esta no es aislada por caucho, no es la original entonces no va a dar la medida y va a quedar desalineado la polea con el resto de accesorios como la polea de la bomba, el hidráulico y el aire acondicionado entonces vemos en esta parte que las vemos posicionadas derechitas o sea, verticalmente se encuentra una con la otra sin ningún percance de que esté más hundida o desalineada entonces cómo corregimos, por ejemplo en este caso es una polea genérica, una polea nacional entonces deben de meterle entre el alternador y el rotor la polea y el rotor se le meten estas lineas de nivelación deben de ir colocando hasta que encuentren totalmente alineado la polea del alternador con la polea de la bomba entonces en este caso los vemos ahí que se ven alineados listo, ese sería el primer fallo por lo regular falla también el tensor este es el tensor, sufre desgaste internamente y se aísla así de esta forma ustedes lo van a ver allá vamos a verlo allá este que está allá se vería también totalmente desalineado porque va a tirar a sacar la correa esto inmediatamente, ¿en qué les da esto? en ruptura de esta polea y el daño muy frecuente de las válvulas del motor porque esta correa si se llega a meter dentro del cigüeñal y el piñón del cigüeñal de tiempo les hace un daño entonces básicamente lo vamos a ver acá es alinear bien el alternador si no consiguen la pieza genérica perdón, original entonces deben de colocar una genérica y lo van a alinear así de esa forma ya se va a hacer derechito así de esta forma se van a ver porque si no la correa se va a empezar a quemar en sus canales porque recuerden que esta es una correa canalada la va a quedar quemando y va a durar 2.000 o 1.500 kilómetros y va a haber daño entonces recuerden eso para la familia de los renoles platina para México símbol para Colombia sanderos para Colombia entonces cómo alinear la correa de accesorios en esta familia Renault no 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 no